Podrías descubrir a la Virgen con una sonrisa. Ya es tiempo, ya es el momento que nos sonreamos, ya es el momento que la Madre Tecna nos haga sonreír. Porque, ¿sabes una cosa? Vamos a un lugar donde hay una imagen que vuela sin levantar el vuelo, que brilla sin salir el sol, que se mece cuando debajo no hay agua, que ríe y no la notamos, la que perdona sin más, la que llora sin lágrimas, la que soñamos sin dormir, la que flota sin los vientos, la que vemos sin estar, la que oímos sin hablar, la que pedimos sin insistir, la que quedaremos sin poder mar, la que veremos al morir, la que se sabe inmortal, y yo a ella siempre la llevo encima. Gracias por tanto, señora de la Rocina. ¿Vas a contar mi cuento? ¿Yo? Ya te había oído yo. ¿Tú quieres? Sí. Bueno, lo vamos, lo vamos a ver luego. Pero yo tengo que seguir contando mi pregón, ¿vale? ¿Me dejas? Claro. Gracias. Pero tengo que hablar de la romería, que me he invitado a hablar de la hermandad de la romería, que ellos tienen que tener tantas ganas. El jueves de salida ya llega. El jueves de salida, pilas conforme a una caravana, conforme a una caravana que al partir, y ahora sí que es de verdad lo que antes era que me era, cuando, aunque tan lejos la jolie, pero hay ansia de espera entre su lente corriente, su lenta corriente, vamos a volver a revivir el perfume. El perfume de nuestra gente. Me he NATchau direita.